Hay una palabra griega que seguramente pocos conocen, pero que en la práctica muchos creen, o les gustaría que así fuera. La palabra es apocatástasis. ¿Qué significa este concepto, esta palabra? Este concepto de apocatástasis se refiere a que no existe el infierno. O si el infierno existe, el infierno está vacío. O si hubiera alguien en el infierno, al final de los tiempos Dios lo dejaría vacío porque es misericordioso. Eso es el concepto apocatástasis. El mayor exponente de esta idea fue Orígenes, en los primeros siglos del cristianismo. Pero la apocatástasis es una herejía y la iglesia la ha condenado. El infierno, al igual que el diablo, no son símbolos. Son doctrina enseñada por Cristo. Es el mismo Cristo el que habla de un fuego que no se apaga. Dios no quiere enviar a nadie al infierno, por supuesto. Como lo va a decir un texto del Nuevo Testamento, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde entra la misericordia. La misericordia de Dios es entonces la mejor oferta que Dios ha querido darnos. Es decir, la oferta de que nos salvemos. Pero para acceder a esa misericordia, debo yo caminar un camino de conversión. Debo yo caminar según su voluntad. La misericordia es la oferta más grande que Dios nos da. Pero la hemos tergiversado muchas veces. El Evangelio de este día, Mateo 5, 20, 26, nos habla de esa realidad. ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? Pues yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Dios no está eliminando la exigencia. Es más, la está perfeccionando y elevando. Hemos confundido la misericordia. La misericordia no es un permiso para pecar. La misericordia es, precisamente, si yo recorro el camino de conversión, encuentro un premio eterno. Pero aquel que no se convierte no puede acceder a la misericordia de Dios. La misericordia, entonces, no es excusa para ser mediocres. Visto de esta manera, el infierno es lo más justo que existe. Es decir, si existe un cielo para aquel que camina según la voluntad de Dios, lo más justo también es que exista un infierno para aquel que se empecina en el camino del mal, para aquel que no se convierte. Dios es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Insisto, Dios quiere que todos se salven. Y por eso, Cristo nos ha dado la oferta de la misericordia. Pero la misericordia no es, entonces, una excusa para ser mediocres o para perseverar en el pecado. ¿Cuántas veces hemos abusado de la misericordia de Dios? Estamos en pecado y, como decimos, ya me voy a ir a confesar, voy a seguir pecando. Pero eso es abusar de la misericordia de Dios. Eso no es aceptar su oferta, es abusar de esa oferta. La misericordia implica, sí, una cercanía de Dios para con nosotros que nos entiende. Pero que nos entienda significa también esa cercanía más cercano para que nos transforme si nosotros nos dejamos transformar. Que quede claro, entonces, en esta reflexión que la misericordia no es un permiso para pecar. Es una oferta que Dios te hace. Solo si tú decides caminar ese camino de conversión. Solo si tú decides caminar según la voluntad de Dios. ¿Hemos abusado de la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces he creído que pase lo que pase Dios me salvará? Esa no es la misericordia. La misericordia es aquel que hace un camino de conversión, que decide caminar según su voluntad. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén. 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 Amén.